Le faltan horas al día para seguirnos queriendo Apenas hora no hay de oír, ya no se están alineando Solo nuestras almas saben qué es lo que está sucediendo Maldita a alguien las penas para aguantar lo que sentimos Y más hoyos en la tierra, vaya la hora de morir No me interaré frente a muerte, después de tanto mínimo Bésame así despacito, larguemos el respiro Fuentes de amores tan bonitos y emociones de mí Tiene la venia ventrita del poderoso divino ¡Aplausos! ¡Aplausos! Hoy algo se adentran contándolas de estas flores que el viento Parece que practicabas nuestro gran estandimiento Como que nos regalara lo divino en tu momento Bésame así despacito, larguemos el respiro Cuántas de amores tan bonitos y sanos que no van a estar mí Tiene la venia ventrita del poderoso divino ¡Aplausos! 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 ¡Aplausos!